5, 4, 3, 2, 1 La comunidad educativa del Colegio Nacional de Enseñanza Media Diversificada Mariscal José Félix Estigarribia cumple 76 años de vida institucional dentro de una perspectiva de pleno crecimiento comunitario, departamental, nacional e internacional. El Mariscal Estigarribia es una institución que sobresale por propuestas innovadoras en el ámbito académico y gracias a estas propuestas ha tenido la oportunidad de estar presente en Europa, América, las principales competencias nacionales y locales y ha obtenido sitiales de preponderancia en las diferentes exposiciones de competencias donde le cupo representar y defender con altura y dignidad la calidad de trabajos desarrollados en la noble querida comunidad educativa. La institución cuenta con el tercer ciclo de la educación escolar básica y el nivel medio con varias modalidades de énfasis y carreras técnicos de mandos medios. También en el contexto de las innovaciones realiza varios proyectos académicos y deportivos para ofrecer espacios de crecimiento e interacción para los alumnos-alumnas buscando siempre la calidad académica. En el área de lengua y literatura, con producciones y textos narrativos y poéticos, posibilitan que los alumnos fomenten el espíritu creativo y también signifique un importante espacio de interacción para la correcta presentación ante un público. En el bachillerato técnico en informática, se llevó a cabo el primer congreso departamental de informática. En el área de matemática, con proyectos de competencias institucional y la participación de la Olimpiada Nacional de Matemática, como otro proyecto de alcance nacional, va generando espacios de permanente desafío y superación a los jóvenes de la institución. En el área de educación física, todo lo relacionado a deportes, con excelente participación en las diferentes competencias deportivas. Y este año, se proyecta una nueva edición del Torneo de Colores Safari Estudiantil 2016, donde los alumnos aprenden a competir, compartir y convivir sanamente como estudiantes. En el área de ciencias sociales, se llevó adelante recordaciones históricas, participación en el desfile estudiantil y proyecto Conociendo el País y la competencia narrativa Batalla de Nanagua. En áreas de artes, la institución cuenta con un elenco artístico de danzas y músicas, donde los jóvenes muestran sus habilidades en el baile y la música. Proyectos en el área de ciencias básicas, este énfasis siempre se caracterizó por presentar ideas innovadoras y este año, por primera vez en el departamento, la institución lleva adelante la primera feria de ciencias y tecnología, donde estarán presentes en competencia grandes y las diferentes instituciones del país, del departamento y la comunidad carapehueña. Gratitud infinita a los docentes y a las diferentes áreas que siempre se esmeran para ofrecer trabajos de calidad a muchísimos jóvenes de la institución, de la ciudad y del departamento. Querida comunidad educativa del Colegio Nacional EMD, Mariscal José Félix Estigarribia, vamos por buen camino, siguen los logros y triunfos, no bajemos la guardia ni perdamos la humildad. Feliz aniversario número 76, Colegio Nacional de Enseñanza Media Diversificada, Mariscal José Félix Estigarribia, mil novecientos cuarenta dos mil dieciséis, pasos firmes, huellas imborrables. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, en tu día dichoso, que los cumplas feliz. Gracias por ver el video. Gracias.